hola amigos etcétera hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa a todos desde los más expertos hasta los más novedades y para eso nos invitaba a fabio él se va a presentar y nos va a contar qué hacen casters hola a todos gracias por la oportunidad soy analista señor de seguridad en kaspersky soy parte del equipo latinoamericano que monitorea los ataques cibernétricos que hay en toda región y este es nuestro papel de monitorear los ciberataques que pasan en la región y entenderlos y claro tener detección proactiva perfecto fabio algo que generalmente la gente no entiende o no tiene muy claro es cuáles son los tipos de phishing que hay y de por sí que es el phishing si esta es una excelente pregunta porque los ataques de phishing hoy son los más comunes en américa latina y hay muchas razones para esto pero en general phishing es un ataque donde un criminal intenta robar credenciales credenciales de todo tipo contraseñas de redes sociales contraseñas de su cuenta bancaria número de la tarjeta de crédito o otros datos sencillos que podrán en las manos del criminal convertirse en un fraude el ataque de phishing hoy es bastante común en américa latina los medios por las cuales se distribuyen son los que usamos todos los días el whatsapp el sms y los correos y son comunes porque es un ataque bien barato a un criminal el costo es muy bajo enviar millones de mensajes a millones de personas en un corto en un espacio de tiempo y si solo un por cien hace clic informa los datos ya es suficiente para que el criminal tenga un retorno del ataque entonces hay ataques de phishing de todo tipo en américa latina pero su gran mayoría son los ataques con finalidades financieras o sea robar datos que permitan cometer un fraude financiero perfecto y vemos que hay unos que entran por el email hay otros que son un poco más sofisticados como el spear phishing el whaling que es enfocado en personas de nivel senior en las organizaciones el smishing y visión que son como a través de redes como tú dices y el angler que es que es cuando en persona en organizaciones por ejemplo cuando yo pido una pizza y me llegó mal en persona no es la organización para obtener los datos de esa persona no y hacer todas sus tretas si la gran mayoría de los ataques de phishing que registramos en américa latina llegan por correo pero hay estas hay estas otras modalidades el smishing que llega por ese mes que es un canal bastante popular y muy usado por la banca hoy para enviar alertas o informes de compra en la tarjeta entonces es un medio bastante usado programas de mensajería como el whatsapp también aún hay ataques de phishing por teléfono donde uno te llama y te pide para acceder a un sitio del banco del gobierno pero de verdad es falso y hay estos otros ataques más direccionados a la gente mayor o direccionados solo a las empresas o sea el ataque una vez enviado solo a la empresa que recibió el correo por ejemplo podrá acceder a la página falsa la página falsa solo se abrirá y se puede ver el contenido a partir de una ip pre aprobada por el criminal y claro esta ip es de la empresa de la de la víctima y en su gran mayoría estos ataques siempre llevarán a un sitio a un sitio bastante similar a lo original muchas veces los criminales los más profesionales registran dominios con nombres muy similares al al dominio a original el verdadero y los ataques aún más avanzados usan códigos unicode en la url para que uno no se dé cuenta de que se trata de un sitio falso y al acceder y poner los datos ahí empieza entonces la colecta de los datos que que es el logro del criminal y con estos datos entonces así cometer el fraude entonces hay hay muchas variantes pero la la creatividad del 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 cyber criminal latinoamericano es increíble y es un ataque bastante usado hoy no sólo en las corporaciones pero también el usuario galén fabio cuando hablabas de usar unico en los ataques a qué te refieres los que no son tan versados en el tema claro a nosotros conocemos nuestro alfabeto de az pero hay otros alfabetos en el mundo que tienen caracteres muy distintos del nuestro como es el ruso el chino el japonés otros entonces para que todos todos los enlaces de internet puedan atender a todos a lo que usan el alfabeto occidental nuestro y las otras lenguas fueron creados los unicode que es una tabla con todas estas letras de distintos alfabetos el más chistoso es que hay letras bastante parecidas con las nuestras hay por ejemplo una T o una Z que se parecen con la nuestra pero que de verdad no son entonces que hacen los criminales registran esos dominios con nombres mezclados o sea que tienen ahí nuestro 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 alfabeto no occidental pero con letras de estos de estos alfabetos de otras lenguas ahí y que se parece mucho con cuando uno mira porque los navegadores de internet están listos para aceptar los dos tipos no y cuando uno lo mira se parece mucho con el original pero de verdad no no lo es otra técnica también bastante usada y sin usar el único por los criminales es cambiar unas letras por ejemplo en lugar de la L poner una y y grande no y cambiar otras letras ahí para que el enlace se parezca con el sitio verdadero pero que de verdad no lo es entonces al usuario hogareño o las corporaciones hay que tener un ojo bien atento para encontrar estas urls manipuladas no perfecto y acá precisamente la pregunta que tenía era esa que se debe hacer antes durante y después porque hasta el momento entre etcétera hemos hablado mucho del antes pero del durante y del después la gente hace poco nos escribía y nos decía oiga le di clic a un enlace de eso quiere decir que debo formatear mi teléfono debo cambiar todas las claves que debo hacer entonces no me encantaría que nos dividas tu respuesta en esos tres momentos antes durante y después claro si el antes es algo muy personal porque si hay usuarios que la primera mirada ya saben que se trata de un fraude de un enlace sospechoso y ellos no harán clic pero eso es una percepción muy personal y depende también del nivel del criminal porque hay criminales muy avanzados que pueden crear un ataque de phishing que pueden engañar aún los usuarios más los usuarios más experientes entonces es algo muy personal pero en general yo siempre digo a las personas que no tienen mucho conocimiento para que deleguen este este análisis a un producto de seguridad a un antivirus un antivirus una vez instalado en sus dispositivos va a analizar este enlace y si uno hace clic la página es falsa el antivirus te va a alertar si como este sitio es falso no es el sitio verdadero y el producto de seguridad tiene ahí un montón de chequeos que hace al mismo tiempo para dar el veredicto de que esta página y este enlace son maliciosos entonces la forma más fácil es es esta pero si uno ya hace clic y solo de acceder a la página sin poner ningún dato no es peligroso porque uno ver ahí que hay una página con con un con los datos y todo muy similar al original pero si uno no pone los datos no hay ningún problema el problema es es cuando uno pone sus datos personales y envía entonces qué hacer en este caso es muy importante así si por ejemplo si uno envió las contraseñas de redes sociales es importante cambiar estas contraseñas el más rápido posible pero si uno envió ahí por ejemplo contraseñas de acceso a la a la banca en línea o número de tarjetas también es importante a comunicarse con el banco y pedirles para que cancelen los accesos para que receteen los accesos o que la tarjeta de crédito sea bloqueada entonces depende la reacción dependerá mucho del tipo de datos que uno informó en la página falsa pero en general es esto la reacción dependerá mucho de que la víctima pueda contactar con el banco o cambiar las contraseñas el más rápido posible esto es el más lo que sugerimos que uno debe hacer y también en algunos países es importante formalizar una queja en la policía para dejar registrado esto no esto incluso puede resguardar una víctima como teniendo ahí una prueba física de que mira esto fue un fraude y los datos informados yo pedí para que la banca congelase la cuenta o cancelar la tarjeta y tengo acá la prueba entonces depende del país esto es lo que sugerimos a las víctimas además es entrenar el ojo no para que uno pueda identificar un ataque así y esto claro depende de entrenamiento Fabio que tan factible es que un ataque de estos de phishing termine descargando un programa malicioso o esto solo pasa en versiones muy viejas de Android no esto esto puede pasar pero de verdad no es común porque el reto del criminal que hace un ataque de phishing es colectar credenciales y no exactamente infectar un dispositivo porque el que este criminal necesita solo los credenciales la contraseña la fecha de nacimiento otros datos necesarios para completar el fraude entonces no es nada común que un ataque de phishing distribuya algo malicioso pero aún así es importante que la gente tenga en consideración que en los dispositivos móviles es aún más difícil identificar un ataque de phishing porque muchas veces llega por correo y las protecciones nativas de los sistemas móviles para bloquear ataques de phishing son nulas inexistentes aún más difícil se hace porque para visualizar la url el enlace verdadero en un mensaje en un correo por ejemplo que uno recibe es un poco difícil en el móvil en el desktop tenemos más herramientas para hacer este chequeo te doy un ejemplo práctico es bastante difícil en el teléfono verificar los de los de los los de los de los correos que recibimos en el desktop es bastante fácil pero en el teléfono móvil no su cliente de correo no te da esta opción y esta es una acción necesaria muchas veces para evaluar un mensaje para decirles si es un ataque de phishing o no entonces es un reto bastante grande identificar ataques de phishing en el móvil por esto nuestra sugestión a la gente es que tengan un producto de seguridad instalado Fabio pregunta estos productos de seguridad me van a escanear todo lo que tengo en el móvil o solo en el navegador o algo así porque muchos de los lectores nos decían oiga yo no sé si si al darle clic me descargo algo o si terminé descargando un trollano o un tracker o algo así entonces la solución me va a escanear todo o me va a mirar solo lo del navegador si los productos de seguridad hacen las dos cosas primero a analizar las páginas web y los enlaces que uno hace clic y segundo pueden analizar lo que está las aplicaciones que están instaladas o que fueron descargadas entonces si uno fue víctima de un ataque y en este ataque uno acabó instalando algo en su teléfono también es una buena cosa instalar un producto de seguridad y hacer una verificación completa de todas las apps instaladas nuevamente en los ataques de phishing no es común que uno te pida para instalar algo pero si se pasa es una buena idea tener un producto antivirus que va a chequear todo lo que está instalado y remover lo que es malicioso ok estos productos están disponibles para IOS y para Android ¿cierto? porque en una época no había mucho para IOS si este es el problema no para la plataforma de Apple no están disponibles porque Apple así lo hace Apple dice que no hay código malicioso no hay app maliciosos para iPhone lo que no es verdad porque si lo hay pero en una cantidad más pequeña cuando comparamos con el Android el Android en muchos países tiene 90% de market share o sea 90% de los smartphones en un país son Android entonces claramente los criminales direccionan sus esfuerzos y sus ataques a los smartphones Android entonces numéricamente hay mucho menos código malicioso para infectar un iPhone aun así si un fabricante de antivirus o de software de seguridad quiere disponibilizar algo Apple no lo deja por el marketing que tiene entonces los usuarios de iPhone no tienen mucho que hacer en general nuestra sugestión a los usuarios de iPhone es que tomen mucho cuidado con ataques de phishing porque un ataque de phishing puede llegar en cualquier plataforma porque llega por SMS, llega por correo, llega por WhatsApp y si uno hace clic en un enlace malicioso este se habrá en cualquier navegador incluso en el Safari entonces en general para los usuarios de iPhone lo que sugerimos a los usuarios que tienen Android hay excelentes productos de seguridad gratuitos incluso el nuestro que uno podrá instalar y tener una protección básica bueno y acá hay otro punto que generalmente nos dicen y es cuando es gratuito si es seguro porque la gente ya desconfía como dicen por ahí no hay nada gratuito en nuestra vida sí, sí, entiendo los productos de seguridad básicos son gratuitos pero si el usuario quien quiere algo más por ejemplo una VPN para cifrar sus datos o entonces un software antirrobo que va a bloquear mi teléfono si el teléfono es robado esos son recursos extras que ahí sí uno tendrá que comprar la versión pagada pero no es nada caro hoy los mejores productos de seguridad se ofrecen de forma muy barata que se paga un valor anual y si aún así uno no quiere comprarlo hay la versión gratis que ofrece la protección básica o sea que es la protección básica chequeo de enlaces que uno recibe de cualquier forma y chequeo de la aplicación al momento de instalarlo ok Fabio pero anteriormente en los antivirus de PC cuando uno instalaba los gratuitos tenían una base por así decirlo de consulta de virus muy pequeña esto no pasa en el móvil según entiendo la diferencia con los pagos entonces los servicios extra pero la base es la misma exacto no hoy los productos de seguridad que conozco incluso el nuestro no hace distinción si el producto es el gratuito o si es el pagado no la base de detección es la misma perfecto bueno Fabio muchísimas gracias en serio por todos tus consejos y por compartir el conocimiento con nosotros y como siempre te esperamos en texetera.co gracias por la oportunidad gracias